¡Aplausos! 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 La de la vuelta Ha fallado Ay, 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 ay Cuánto no llore ¿Por qué cantando salera Cielito lindo Dos oraciones? Lula, Sierra Morena Cielito lindo Viene vagando Un par de ojitos negros Cielito lindo De contrabando De la Sierra Morena Cielito lindo Viene vagando Un par de ojitos negros Cielito lindo De contrabando Ay, 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 ay Canta y no llore ¿Por qué cantando salera Cielito lindo Dos oraciones? Ay, 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 ay Canta y no llore ¿Por qué cantando salera Cielito lindo Cielito lindo Cielito lindo De la Sierra Morena Cielito lindo Cielito lindo Viene vagando Un par de ojitos negros Cielito lindo 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 Charedita 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 Charedita